¿Qué tal cracks? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Necaxa en contra de Querétaro. Deja tu buen like si crees que el Necaxa le gana al Querétaro. Quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo crack, pero antes un pequeño análisis de cómo llegan estos dos equipos previo a este gran partido. Y bueno gente, por un lado tenemos a los rayos del Necaxa, quienes son octavos en la tabla de clasificación y como recordaremos, el fin de semana pasado tristemente cayeron ante los bravos 2 a 1, por lo que buscarán el triunfo ante los gallos. Por otra parte amigos, tenemos a los gallos del Querétaro, quienes no habían caído en el torneo, pero tristemente también cayeron el fin de semana pasado ante la América. Y bueno gente, el partido entre Necaxa y Querétaro podrá seguirlo a través de la señal en vivo de tu DN. En este caso será Galavisión o bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de YouTube o de Facebook. Hemos llegado al final de este video, si te gustó no olvides dejar un buen like, comentar aquí abajo. Nos vemos para el siguiente video.